¿Dónde jugarán los niños? ¿Dónde crecerá la flor? Si lo verde está muriendo y el río no canta más ¿Quién nos volverá la vida? ¿Quién nos volverá el Edén? Los desastres van creciendo la muerte ¿Qué has hecho tú para cuidar el medio ambiente? Mira los ojos de tus hijos y responde si has hecho todo lo necesario para dejarles la posibilidad de un futuro digno Cuidar nuestro planeta es responsabilidad de todos Este es un aporte de Vida Misionera y este canal